Qué importante este tipo de proyectos para dar oportunidad a esos jóvenes talentosos. Ya regresamos con más. ¡Ay, dolor! ¡Ay, Radol! Cuando ¡Ay, dolor! ¡Ay, Radol! ¡Rápido alivio al dolor! Una tableta, 12 horas de alivio al dolor de cuerpo, articulaciones e inflamación. ¡Radol! ¡Rápido alivio al dolor! Y vamos a iniciar este segmento internacional en Colombia. ¡Suscríbete al canal!